Atención. Colombia fue suspendida oficialmente por el grupo EGMON tras filtración de Petro sobre Pegasas. El grupo EGMON publicó un comunicado señalando la suspensión oficial de Colombia. El país queda aislado de la cooperación en inteligencia financiera. Colombia es puesta a ser paraíso de lavado de dinero. El colombiano conoció en primicia que el grupo EGMON de inteligencia financiera global acaba de confirmar que el país fue oficialmente suspendido por la filtración del presidente Gustavo Petro acerca del software Pegasas. Esto significa que el país queda aislado en la lucha contra la corrupción del narcotráfico y el lavado de activos. La suspensión provisional de EGMON Group. Hace una semana se conoció que el grupo había tomado esta decisión provisional mientras llamaba a la consulta de los países miembros. Este diario conoció el comunicado oficial en el que anuncia que Colombia queda suspendida definitivamente porque no cumplió con los estándares para que se garantizara la independencia de la unidad de inteligencia financiera de cualquier otra entidad, en este caso la propia presidencia de Colombia. La suspensión aplica para el canal cerrado del grupo EGMON, que es el mecanismo por el cual todos los países comparten información clave en la lucha contra delitos que involucren transacciones financieras y lavado de activos. EGMON tiene 177 miembros con los que Colombia venía desde hace años compartiendo información relevante para perseguir los movimientos en bancos y cuentas en el exterior de grupos armados, narcotraficantes y terroristas. Esta decisión significa una barrera definitiva para que Colombia pueda tener acceso a detalles de los movimientos de delincuentes que tienen operaciones internacionales, en un país en el que operan grupos armados transnacionales como el ELN que tiene también presencia en Venezuela. El comunicado señala que, debido a la publicación desautorizada de un documento prohibido por uno de nuestros miembros, EGMON ha tomado la decisión de suspender oficialmente a la UIAF Colombia el acceso al canal seguro de EGMON, en el que se encuentran las agencias de inteligencia financiera de 177 países y es el mecanismo con el cual se comparte información relacionada al lavado de activos y actividades terroristas. Una fuente cercana a la historia le dijo a este periódico que ningún país votó a favor de Colombia en la decisión. Esto afecta a una política de años en los que se había fortalecido la UIAF para lograr cooperación internacional y una imagen de buena reputación del país ante las agencias globales, con el fin de asegurar operaciones conjuntas. La denuncia sobre Pegasas. El presidente hizo hace dos semanas una locución en la que publicó un documento de la INPA, la Agencia de Inteligencia Financiera y contra grupos terroristas de Israel, en la que se daban detalles de un movimiento por 11 millones de dólares para la compra de Pegasas por parte de la Dirección de Inteligencia de la Policía en 2021. Allí se hablaba de una transacción en efectivo en la que se llevó dinero desde Colombia en un avión y se habría hecho un primer pago de 5 5 millones de dólares a uno de los bancos más grandes de Israel. Luego habría otra transacción por otros 5.5 millones para consolidar la compra del software a la empresa NSO Group, dueña de la plataforma de espionaje. Pegasas es usado para interferir cualquier celular y tener completo acceso a los dispositivos, incluyendo cámaras y micrófonos. Se debe usar contra grupos terroristas, pero en países como México ha habido graves denuncias por el perfilamiento de periodistas y otros líderes políticos desde hace varios años. El ejército de ese país adquirió Pegasas años atrás. El colombiano se comunicó con todas las partes alrededor de la historia de Pegasas. NSO Group y la INPA respondieron que no podían confirmar ni negar la compra del software por parte de Colombia. Hasta ahora no existen más pruebas de la compra y las transacciones, ni tampoco de la operación de Pegasas en el país. Pero resulta curioso que Gmont asegura que una de las agencias que hacen parte de su organización se envió el documento al gobierno.